Como siempre, bienvenido a tu nuevo CD especial, Navidad Cacao, primera edición. ¡Buenas noches, chicos y chicas! ¡Ciesta, fiesta, mucha fiesta! ¡Buenas noches, chicos y chicas! ¡Ciesta, fiesta, mucha fiesta! ¡Buenas noches, chicos! ¡Buenas noches, chicos y chicas! ¡Ciesta, fiesta, mucha fiesta! ¡Buenas noches, chicos y chicas! ¡Ciesta, fiesta, mucha fiesta! ¡Buenas noches, chicos y chicas! ¡Ciesta, fiesta, mucha fiesta! ¡Buenas noches, chicos y chicas! ¡Ciesta, fiesta, mucha fiesta! ¡Buenas noches, chicos y chicas! ¡Ciesta, fiesta, mucha fiesta! ¡Buenas noches, chicos y chicas! ¡Ciesta, fiesta, mucha fiesta! ¡Buenas noches, chicos y chicas! ¡C root ini! ¡CIO! No lo olvides, Navidad Cacao Primera Edición ¡Buenas noches, chicos y chicas! ¡Fiesta, fiesta, mucha fiesta! ¡Buenas noches, chicos y chicas! ¡Buenas noches, chicos y chicas! ¡Buenas noches, chicos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Break the big cause, the big is down Tú, solamente tú, y nadie más que tú Me he puesto a contar la vida Tú, decides ser el dueño de bien y el mal Tú, solamente tú, y nadie más que tú Decides encontrar la verdad Tú, 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 tú Break the big cause, the big is down Down, to the left, to the right Go straight, go straight, move it all Down, to the left, to the right Go straight, go straight, move it all Down, to the left, to the right Go straight, go straight, move it all Down, to the left, to the right Break the big cause, the big is down El bien y el mal lucharán Solamente tú decidirás Break the big cause, the big is down ¡Suscríbete! 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 Escuchalo muy bien. Todo un pelotazo del sonido, cacao. ¡Suscríbete! Navidad Primera Edición 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Ecuador! ¡Sombrosa el viaje para buscar los sonidos marinos! ¡Ecuador! ¡Ahora sí! ¡Escúchame! ¡Ecuador! 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 ¡Ecuador conmigo! ¡Ecuador! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No lo olvides, Navidad Cacao Primera Edición Como a ti te gusta No lo olvides, Navidad Cacao 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 Primera Edición No lo olvides, Navidad Cacao No, 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 Navidad Cacao, Navidad Cacao No, Navidad Cacao, Navidad Cacao No, Navidad Cacao, Navidad Cacao No, Navidad Cacao No, Navidad Cacao, Navidad Cacao